Yo quiero que tú seas mi princesa, yo quiero que seas como Cenicienta Esa mirada dulce y mágica a mí me congela Y solo con tus besos me iluminas y me llenas Como un cuento de años te quiero contar todo lo que siento Y en Perú como un príncipe azul yo quisiera mirar y llevarte al fin Y juntos vivir ese mágico mundo de amor Quiero que tú seas princesa de mi corazón Quiero ser sapo que veces solo por amor Será que te pongo en coque en zapatillas Y que despiertes de tus sueños solo con mis besos ¿Cómo será dormir en su norma? La vieron en la forma de un ancho mar ¿Cómo será esconderme en la arena? Bañarme en su pena ¿Cómo será? ¿Cómo será? Espartar de mí esa sonrisa Que me hipnotiza Que me hace volar como Superman Oye, mejor será vertirme en sus venas O darle una estrella De la inmensidad Por eso quiero Escribir su nombre Entre las rocas De aquel ancho mar Y con el tiempo Y con el tiempo Y con el tiempo Cuando estemos viejos Cuando estemos viejos Nuestro vuelo A la eternidad Por eso quiero Escribir su nombre Callarlo en la arena Y nunca volar Y con el tiempo Y con el tiempo Cuando estemos viejos Nuestro vuelo A la eternidad ¿Cómo será? La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¿Cómo será? ¿Cómo será otra vez? La, 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 la La, 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 la La, 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 la Dime Quiero que tú seas mi princesa ¿Cómo será sentirme en su normal? Que tú seas la bella Y yo la bestia La vieron en la forma De un ancho Quiero ser el genio Que conceden tus deseos Oh, 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 yeah En una sobra mágica Mostrarte el mundo entero Y te quiero llevar A este mundo ideal Ven conmigo a soñar Y planear nuestro vuelo A la eternidad A la eternidad ¿Cómo será? Es el destino Oh, 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 oh Gracias.